¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad volvemos a tirar la casa por la ventana Con el fin de traerles un señor videazo Ya que nos hicimos a un Hitran 100% a nivel 50 Para poder testearlo en la Master League El día de ayer estuvimos durante stream ¿Qué digo? Ayer, anoche Estuvo bastante bueno Muchas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por allá Igual por las invitaciones a los raids Sobre todo a Masterson, a José, etc, etc Ojalá gente les agrade Ojalá que sí Recordar que el día de hoy Aunque ya los hubo algo tarde Quizá en la mayoría de países ya se realizó Pero al menos acá en México A las 6 de la tarde Tendremos la hora legendaria de Hitran Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad Donde nuestra league vendrá a ser Mewtwo Nos empiezan con Zacian Recordar que el Mewtwo es 100% a nivel 51 Atrás tenemos a Dialga Y tenemos a Hitran Ambos 100, ambos 50 Vamos a dejar pasar un movimiento Sea Voltio Cruel, sea Carantoña Va a estar siendo Carantoña No nos va a debilitar Y la jugada con Mewtwo Es ya sea mantener la ventaja del cambio O la ventaja de los escudos A Hitran, para quienes se lo pregunten Lo estaremos llevando con el básico de giro fuego Y de cargados cabeza de hierro y lanzallamas Mencionar que también te aprende roca filada Te aprende llamarada Incluso que lo hemos visto en la liga super Sobre todo con Umarowak a Lola No me quiero imaginar cuánto daño generaría un Hitran Va a meter a su propio Dialga el oponente Nos guardamos una onda mental en nuestro Mewtwo Hacemos el cambio inmediato al nuestro Nos hace un señor cambiazo Para recibir la cabeza de hierro con Melmetal Condenado, pero qué buen cambio Se fue con su Dialga hiperfarmeado Nosotros vamos a intentar hacer el máximo daño que sea posible a Melmetal Intentar dejarlo a rango de una onda mental Que por algo nos guardamos ese cargado con Mewtwo Y después enfrentar a su Dialga con el protagonista del video Que viene a ser Hitran Ojalá gente, esta clase de videos En serio pido su apoyo máximo Todo el que sea posible Dejando su buen like Dejando su comentario Para que me indiquen como, como, qué tal les pareció el Pokémon Si, si ustedes harían uno En caso de, de tener la oportunidad Si no se lo harían Si vale la pena, si no Etcétera, etcétera Eh, compartiendo Suscribiéndote Sobre todo que ya estamos muy, muy cerquita De esos 45 mil suscriptores De todo corazón Muchísimas gracias Sé que lo digo demasiado Sé que lo repito mucho Pero uno no estaría donde está Si no fuera por todos ustedes Terminamos por farmear a Melmetal con Hitran Tenemos demasiada energía Tenemos escuditos Los vamos a utilizar Aunque Hitran resista Todo lo que aviente Dialga Exceptuando por ahí El posible Trueno Eh, un Cometa Draco Nos va, nos va a pegar muchísimo Y lo estaremos viendo A continuación en los siguientes combates Le lanzallamas Que es daño neutro Pero un básico más De giro fuego A su casita Y a dormir Hitran Dándonos la victoria ¿Qué podemos decir acerca De este Pokémon legendario? Tiene bastante juego Sabiendo que hay mucho acero por ahí Sabiendo que hay mucho hadas Sobre todo los hadas Gente Hitran es el counter máximo Hacia esos Pokémon Togekiss Sylveon Gardevoir El único inconveniente De los hadas Sería Zacian Que sabemos que es muy Muy molesto Llevando ese básico de alarido Y de carados Voltio Krell Carantoña Pero lo que más nos preocupa Hacia Hitran A Bocajarro Así que si ustedes algún día Se hacen un Hitran Y se enfrentan un Zacian Cuidadito Mucho pero mucho Cuidadito El Mewtwo Que ya hizo lo suyo Nos dio la ventaja De los escudos Vamos a meter a Dialga Dejar entrar de lleno La bola sobra Nos va a quitar Aproximadamente Mitad de vida Pero vamos a intentar Farmear a su Giratina Antes de que consigan Lanzar un viento Así hago Lo logramos Lo conseguimos Perfecto Entra Hablando del Rey de Roma Va a estar entrando Zacian Aquí lo vamos a recibir Con un Cabeza de Hierro Va a ser súper eficaz Pero condenado Zacian Es que no cae No, no, no No sé si habrá algún cargado Que lo one shot Tiene Maybe Foco Resplandor De Metal Metal Pero quien Quien lleva Foco Resplandor En Metal Metal Quien sabe A Bocajarro Se deshace de mi De mi Dialga Entramos con Hitran Dije ya Dos escudos Le damos la vuelta Pero No gente Nos encerró un callo Kayogre Al menos Le lanzó un Un surf Yo ya no lo iba a cubrir No tenemos absolutamente Nada por hacer Ni siquiera llevamos Roca afilada Para generar daño neutro Tanto la Cabeza de Hierro Como el Lanzayama Sumado al básico de Hitran Kayogre Resistía Todo Para la siguiente oportunidad De Mewtwo Otra vez Enfrentando a un Giratina Hay que intentar fingir La bola sombra Aunque sabemos Que el Juancho No es fanático Del Mewtwo Doble Legacy Yo prefiero Mil y un veces La onda certera Me conecta el viento Así hago Creo que me intenta Farmear Aquí nosotros Ya generamos la energía Para tener un par De onda mental Se viene la primera Forzándole ese escudito Y se viene inmediatamente La segunda Únicamente para dejar Medio tocadona a Giratina Vamos a hacer exactamente Lo mismo Pareciera Que es el mismo combate Tal cual Vuelve Vuelve Giratina A estar farmeado Entramos con Dialga Vamos a dejar Pasar la bola sombra Nos va a quitar La mitad de vida Como ya Como ya lo vimos Y a la vez Nos va a dar mucha energía No va a poder Siquiera llegar A un siguiente movimiento Y a diferencia Del combate anterior Donde entraron Con Zacian Aquí va a estar Metiendo a Metagross El rival Nos guardamos En Dialga Un cometa Draco Entramos con Hitran Hay que tener Mucho cuidadito Del terremoto Hitran por ser Tipo fuego A cero Vendría a ser Débil Por 4 A los ataques De tipo Tierra Vemos que su siguiente Y último Pokémon Es nada más Y nada menos Que el mismísimo Darkrai Voy a dejar pasar El pulso Hombrío Me parece que no podía Hacer onda certera Sin mal no estoy Creo que son 5 Alaridos los que ocupa Darkrai Para conectar Una onda certera Es muy frágil Él lo sabe Tiene que cubrir La cabeza de hierro Y por el PC Que tiene 4213 Diría que es nivel 50 Pero no estoy Del todo seguro Si alguien me puede sacar De la duda Se los agradecería Un montón Vemos que aquí Ya entró el básico De giro fuego Así que procedo A cubrir a Hitran Va a caer el Darkrai Posterior a lanzar Su cargado Nos forzó el último Escudito Pero no importa Estábamos solo A 3 básicos De llegar A lanzallamas Conectarlo a Metagross Que le quedaba Un tercio De la vida Si un tercio Y nada Super eficaz Teniendo stab Luego Hitran Siendo 100% Un chulada Para la siguiente oportunidad Mewtwo Enfrentando a Zacian Pero que clase De personas Tenemos por acá Zacian a nivel 50 Y lo está diciendo Lo está diciendo El wey Que se subió a Cresselia Que se subió a Hitran Que se sube cosas Que son algo spicy Para el Master El Hitran No es que sea Tan spicy Si tiene Si tiene juego Contra Contra gran parte Del meta Cresselia Bueno Se fue completamente Off meta Me hace un muy Muy buen cambio Recibiendo en Giratina La onda mental Yo procedo a cambiar Inmediatamente La Dialga Intento farmearlo Pero condenado Alcanzó a las justitas A llegar a la bola sombra Nos pega muchísimo No nos gusta Todo ese daño Que nos genera Y si regresa Zacian Lo bueno Es que ya tenemos Una cabeza de hierro Sumado a que ocupa Lanzar Ya sea una bocajarro Ya sea un bolt Una carantoña Desperdiciar energía Porque no me puede Farmear con el básico De alarido Lo puedo intentar Maybe Pero utilizando Los dos escuditos Al final Conecta la bocajarro Lo más seguro Es que me vaya a hacer Otro cambiazo Que en efecto Caí en la trampa Ay Juanchito Debiste esperar un básico Pero tranquilos Calmantes Montes Por favor Que tenemos Al todopoderoso Hitran El básico de dragoliento Lo vamos a estar resistiendo Que vas a hacer Mi Juancho Creo que voy a cubrir Si no voy a hacerla Además es que por ahí Sea el Cometa Draco Que ya lo dije Más adelante En uno de los combates Si me conectan Un Cometa Draco Para que puedan ver El daño verdadero De ese movimiento En Hitran Saber que tan bien O que tan mal Lo resiste Nos da Infinidad de energía El Dialga Tanta Que ya tenemos Un par de cabezas de hierro Para el regreso de Zacian Que Increíble gente No se No tenía ni siquiera Toda la vida Ya le habíamos quitado Un tercio Aproximadamente De la misma Y un cabeza de hierro No debilitó A Zacian Condenada Cosa tanque Cubrimos Se coló el básico De giro fuego Y nos llevamos Una victoria más Para la siguiente oportunidad Y en el último combate De este video Mewtwo Enfrentando a Giratina ¿Cuántos leads De Giratina Tenemos por acá? Creo que ya es el tercero Y ya sabemos La jugada ¿No? Va a conectar el viento Así hago Si me conectan Bola Sombra Prácticamente es GG Pero a diferencia De los otros dos Se nos viene A potenciar Este muchacho Cuidadito Deja entrar La onda mental Esperaba que cubriera Que él creyera Que iba a ser Bola Sombra No funcionó No funcionó La estrategia Tengo que hacer El cambio inmediato Adialga Me va a baitear Con el viento Asiago Pero quieran o no Un viento Asiago potenciado Pareciera que es Una bola Sombra Así que no está Tan mal Haber utilizado El escudito Ejercemos presión Para que él ocupe El primero Con esa cabeza De hierro Y lo malo Es que no solo Le aumenta el ataque Ese viento Asiago También le aumenta La defensa Lo cual le permite Poder llegar hasta La bola Sombra Forzándonos ya Los dos escudos Mucho pero mucho Cuidadito Que tenemos un Hitran Tenemos que Enfrentar a Algo que sea Extremadamente débil A nuestro protagonista Porque si no No la vamos a contar Va a estar metiendo Al Andorus En forma perro Le forzamos Ese último escudo Hacemos el cambio Rápidamente A Mewtwo Veamos si la onda Mental Basta para que caiga Al Andorus A estas alturas No No cayó Se lo guardó Ni siquiera sabemos Que tan tocado se fue Va a meter a Dialga Ahora Y nosotros Entraremos con Hitran Ya sin escudos Tendrá vía libre De poderme conectar El Cometa Draco Y todos ustedes Se sacarán de la duda Para ver Que tan bien O que tan mal Lo resiste Ya llegó Se me hizo muy muy rápido Pero bueno Total Ya llegó Cometa Draco Vean Todo este daño Que nos genera Nos deja Un cuarto de vida Fue muchísimo Fue demasiado El lanzallamas Que no guanshotea A Dialga Pero en la carrera Por los básicos Nuestro Hitran Se lo va a llevar Ya tenemos Un Cabeza de Hierro Forzamos a Landorus Y vamos a perder La prioridad Porque Landorus Tiene muchísimo ataque Eso es bueno Porque lo forzamos A descargar Una fuerza bruta No nos podía farmear Regresamos con Dialga Unos básicos más De Drago Aliento Y a su casita Y a dormir Como bien dirían Por ahí Sacamos una chulada De 4-1 Yo no lo veo Yo no lo veo tan mal Intenté el 5-0 Yes Pero no se pudo Gente Llevar la doble La doble a Cerdo Con Mewtwo Está algo complicado Hitran Yo creo que lo puedes Combinar con otros Pokémon El tema Es que para Master League Pues yo no No tengo tantos Tengo estos 3 Y los que han visto Cresselia Que ya le hicimos su video Que bueno De aquí a que vuelvo A utilizar a Cresselia ¿Verdad? Y Garchomp Pero sentía que ya era Mucho Garchomp Y queríamos Sacar de la banca Al buen Dialga Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima